Alrededor de 30 personas tuvieron que ser tratadas por hipotermia después de que nevó inesperadamente en Francia. La gente en Tecnival, un festival de música tecno en la región central de Creus, se vio expuesta cuando las temperaturas bajaron a menos 3 grados centígrados. Cerca de 10.000 personas se reunieron en una colina cuando comenzó a nevar fuertemente. Los rescatistas de la Cruz Roja trataron a la mayoría de los afectados en la escena, pero dos tuvieron que ser trasladados al hospital. Un terremoto de 7.1 grados de magnitud sacudió el martes por la mañana a la nación de Papua, Nueva Guinea, en el sur del Pacífico. Su epicentro se encontraba a 130 kilómetros por debajo de la superficie en una zona montañosa remota en la provincia de Morove. El terremoto se sintió en la capital de la nación, Formoresby, que se encuentra a 150 kilómetros de distancia. No se ha emitido ninguna advertencia del tsunami después del terremoto. Ubicada en el Anillo de Fuego del Pacífico, en los límites de las placas Papua-Nueva Guinea, sufre frecuentes terremotos. Una tormenta de polvo que se extendió por el noroeste de Victoria envolvió a Mildura en un espeso polvo rojo que se unió en la ciudad en la oscuridad en cuestión de minutos. La oficina de Metrología dijo que la tormenta de polvo azotó el aeropuerto de Mildura cuando los vientos alcanzaron los 57 kilómetros por hora. Testigos señalaron que el cielo pasó de azul a gris, a naranja y luego a negro en solo 15 minutos. Ese es un informe de Kelly Abrego para la RNA.